El Monopolio de la Cumbia, Maratónicos y Nada Más Me cortas a cada rato y ya no pienso aguantar Eres como una niña que tira su muñeca y luego la vuelve a juntar Me cortas a cada rato y me vuelves a buscar Pero tengo que advertirte que un día me vas a cansar Mi niña grosera, eres una fiela y me vuelve loco tu forma de ser Mi niña te pasas, me gritas, me hartas, eres berrinchuda Y celosa también, mi niña te amo Pero no te aguanto, si quieres conmigo Tienes que cambiar Y sabes que te amo, pero ya no te aguanto Acabas con mi paciencia Y ya no pienso aguantar Te siento llena de rencores Es por el mensaje que hallaste en mi celular Me cortas a cada rato Y ya no pienso aguantar Pero tengo que advertirte Que un día me vas a cansar Mi niña grosera, eres una fiela y me vuelve loco tu forma de ser Mi niña te pasas, me gritas, me hartas, eres berrinchuda Y celosa también, mi niña te amo Pero no te aguanto, si quieres conmigo Tienes que cambiar Irla, 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 irla Y yo creo